El Abierto Monterrey tiene una nueva reina de apenas 18 años de edad. Kiméa Babos, la tenista de Hungría, se alzó como la gran sorpresa del certamen y se coronó en la cuarta edición del Abierto Regiomontano, donde se impuso a la rumana Alexandra Kadantu por un doble 6-4. La jugadora húngara cerró de esta manera la mejor semana de su corta carrera como profesional al ganar su primer título en el circuito femenil de la WTA ante poco más de 2.000 aficionados en el Sierra Madre Tenis Club. Visiblemente emocionada, Babos saltó de gusto tras coronarse y nunca dejó de sonreír hasta recibir su premio. Primero, antes de todo, me gustaría agradecer a Alexandra, que jugó un gran torneo, que jugó una gran semana. Fue un gran día de hoy. Fue difícil de jugar a nuestra primera final, por supuesto. Fue muy emocionada, pero creo que, como dijiste, jugamos un buen jugo. Así que, felicitaciones de nuevo. Segundo, me gustaría agradecer a Hernán. Recuerda, en el año pasado, estaba aquí jugando en la cuarta, perdiendo la primera ronda. Y dije que volvería a hacer mi mejor, pero creo que lo hice. Así que, muchas gracias por dejarme jugar aquí. Gracias a mi coach, que no es mi abuelo. Y, por último, gracias a todos ustedes, por venir aquí toda la semana, por apoyar a mi. Quiero decir, es muy bueno jugar aquí. Estoy muy emocionada de jugar todos los días, porque tu apoyo fue increíble. Así que gracias por venir aquí hoy. Poco antes, las italianas Sara Herrán y Roberta Vinci se proclamaron campeonas de dobles luego de vencer en set corridos a las asiáticas Kimiko Datkrum y Shuei Zhang. Las europeas lograron el triunfo no sin antes pelear un tiebreak en el segundo set, duelo que terminó en parciales de 6, 2 y 7, 6, 8, 6 y así quedarse con el título. Y luego, quería, seguramente, agradecer a todos los sponsors, a Whitpool, a Sonia Eriksson y, seguramente, al director del torneo que nos ha tratado increíble toda la semana. Y, bueno, quería agradecer a Roby por jugar el doble conmigo otra vez más, a nuestros entrenadores que nos apoyan cada día y al público que creo que ha estado muy cerca de nosotros toda la semana, nos ha soportado más que otra cosa. Con imágenes de Juan José Aguilera e información de Enrique Guadarrama y Pablo Garza Cancha, Grupo Reforma.